Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal y pues hoy quiero compartirles a todos ustedes acaba de pasar precisamente el día del padre aquí en México no sé en otras partes del mundo qué día celebran el día del padre a nuestros amigos de Sudamérica a nuestros amigos de España pues si nos pueden decir qué día celebran el día del padre ya aquí es el tercer el tercer domingo del mes de junio es cuando se celebra entonces en esta ocasión cayó el 18 de junio el 18 de junio pasado así es de que pues bueno aquí vaya también una felicitación y un fuerte abrazo a todos los que son suscriptores de este canal y que son papás o bien también hagan el extensivo este abrazo y esta felicitación a sus papás quienes pues todavía tengan ese privilegio y ese honor de tenerlos en vida El día de hoy bueno pues quiero compartirles estos dos álbumes o estos dos discos el Gimsome Truth de John Lennon y el Kisses on the Bottom de Paul McCartney pues bueno muchas veces te ves digamos que la necesidad de tenerte que dar tus autorregalos como festejo pues para el día del padre y esta vez no fue la ocasión así es de que salió una oportunidad salieron muy baratos realmente realmente a como los hemos visto en otros lados pues los encontra muy buen precio muy buen precio diría yo y pues bueno pues la verdad es que ustedes saben que yo no soy de comprar los discos al momento en cuanto salen de lanzamiento siempre procuro esperarme un poquito porque pues los discos muchas veces van bajando de precio y esto hace que pues puedas economizar ahorrarte unos pesos y encontrarlos indudablemente muchísimo más barato así es de que vamos a empezar a abrir este Gimsome Truth este es el año 2020 I'm sick and tired of hearing things from uptight short-sighted now I'm minded hipocritics All I want is the truth Just give me some truth I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, mid-ended politics All I want is the truth Just give me some truth Es un recopilatorio, un recopilatorio más de John Lennon obviamente ya sabemos que existe el Lennon Collection, el Lennon Legend el Power to the People entre otros recopilatorios que han sacado de John Lennon y bueno este en lo personal a mi se me hace creo que es de los mejores que han lanzado de John Lennon esta es la edición de dos CDs esta es una edición que viene de República Checa aquí está, aquí dice no se alcanza a ver mucho porque está como que ya borrada la etiqueta país de origen, República Checa aquí está y bueno el importador es obviamente Universal Music México pero bueno esta es una gran recopilación la verdad es que trae muy buenos éxitos entre esos les podría mencionar Instant Karma obviamente God, Jealous Guy Imagine que no puede faltar Oh My Love, How Do You Sleep Oh Yoko viene una versión de Come Together viene Stand By Me obviamente Just Like Starting Over Watching The Wheels Dear Yoko vienen varias Give You a Chance la verdad es que es una gran recopilación Isolation Working Class Hero y esta es una gran recopilación la verdad es que yo ya tenía el Lennon Legend entonces como siempre les he dicho no soy de estar acumulando discos no soy de tener que decir por lo mismo quizás lo más seguro es que el Lennon Legend me deshaga de él quizás lo venda quizás lo regale no sé pero pues voy a revisar quizás si tienen todas pues indudablemente me deshago de aquel pero pues vamos a revisar este para ver qué es lo que qué es lo que contiene cómo viene estructurado más bien el disco así es de que vamos a abrirlo obviamente con cuidado para no 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 ahora sí que llevarnos de más así es de que y aquí ya salió listo vamos a abrirlo un poquito más listo creo que ya sale ok listo pues así es como está estructurado este este disco la verdad es que el arte yo siempre he dicho el arte que que te puede ofrecer un disco a diferencia de los formatos digitales pues no no tiene nada que ver la verdad es que es una cosa completamente distinta y miren vamos a ver cómo queda esto cuando tú lo extiendes vean qué bonita foto la verdad es que se ve muy padre tanto en la parte de afuera como en la parte interior la verdad es que todos estos detalles a mí me gustan porque están muy bien cuidados y bueno aquí a los costados ustedes pueden ver aquí viene un disco aquí viene el otro miren ahí está vamos a sacar este primero y bueno aquí podemos ver aquí está el CD1 y vamos a sacar el CD2 aquí está CD2 y ahí están los dos CD1 y bueno qué les puedo decir obviamente cada vez que viene un nuevo lanzamiento cada vez que sale una nueva recopilación yo creo que lo primero que nos llama la atención mucho es el arte cómo va a salir el disco editado pero también el sonido creo que el sonido es muy importante obviamente las mezclas las remasterizaciones todo lo que hacen ahora con los discos si hacen que les den un mejor sonido y se disfrutan más se disfruta más el audio miren aquí está el lomo del disco Gimpsom Truth John Lennon y obviamente este disco pues como casi todos vienen con su cuadernillo con su bucle las últimas mezclas esto es lo interesante son las últimas mezclas y realmente esto hace que la calidad auditiva sea sea infinitamente superior a lo que hemos escuchado anteriormente y realmente este es un disco que yo ya había tenido oportunidad de escucharlo y la verdad es que si se disfruta mucho el audio viene viene muy muy bien vean que bonitas imágenes contiene este este bucle entonces realmente este es un producto que si si vale la pena insisto yo no soy mucho de acumular definitivamente creo que me voy a me voy a quedar con este y quizás el 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 legend si contiene lo mismo pues voy a vender aquel definitivamente y este es un mini postre que contiene el el disco vean por un lado que viene la imagen de de John Lennon y la leyenda Gimson Truth y del otro lado pues esta imagen de Lennon y Yoko Ono en la famosa cama de la paz entonces pues este es el primero que les quería mostrar a todos ustedes y ahora vamos a pasar con este siguiente disco que es el Kisses On The Bottom Kisses On The Bottom Paul McCartney as you've never heard him before sit right down and write myself featuring collaborations with Stevie Wonder and Eric Clapton you've got to accentuate the positive and the stunning new single My Valentine this love of mine Paul McCartney Kisses On The Bottom Ya en videos anteriores les he comentado que este es uno de mis discos favoritos quizás no es el favorito favorito así que yo pueda poner número uno pero si lo pondría quizás en mi top 3 o en mi top 5 de McCartney muchos me han dicho que que raro que me guste este disco a muchos no les gusta muchos dicen que este disco se tardó por McCartney en grabarlo a veces creo que si a veces creo que no no se de repente el sonido que tiene este disco y la voz de McCartney de repente si me gusta como suena no se creo que el estilo de música que contiene este disco este trae muchos éxitos de los años 50 de los años 60 y obviamente pues trae dos temas inéditos entre uno de ellos es My Valentine y bueno la anécdota que existía o que aparece que McCartney ya ha contado este disco precisamente se iba a llamar My Valentine y la idea era lanzarlo el 14 de febrero de aquel año 2012 pero pues obviamente ya no se hizo así porque si se llegase a trazar o si se hubiese llegado a trazar el lanzamiento pues ya no tenía sentido hubiera perdido sentido tanto el disco el nombre como como el lanzamiento entonces este disco es una edición alemana aquí está mira país de origen Alemania ahí se ve bien y bueno es un disco que contiene 16 temas de estos 16 temas particularmente a mí me gusta mucho Home When Shadows Fall me gusta mucho The Glory of Love We Three obviamente My Valentine Bye Bye Blackbird es muy buena Only Our Hearts Only Our Hearts más bien perdón y My One and Only Love son las que puedo decir ahorita así de entrada que a mí me gustan mucho y vamos a abrirlo para poder ver qué es lo que contiene este este disco vamos a abrirlo poco a poco para para no llevarnos algo que no no sea apropiado así es el que ya está abriendo así es como viene el disco y lo primero que vemos aquí pues son dos fotos interiores esta de McCartney la verdad es que se ve muy bien McCartney aquí ya estaba cumpliendo 70 años cuando se da el lanzamiento estaba por cumplir 70 años McCartney y bueno aquí hay más fotos interiores obviamente durante la grabación del álbum y algunas fotos promocionales que siempre suelen lanzarse este es el libro a ver si se desprende no este libro no se desprende queda ahí y aquí está aquí está el disco McCartney Paul McCartney Kisses on the Bottom insisto ya lo he dicho en otras ocasiones este es un disco que pues como son covers de los 50's y los 60's es mucho de ese estilo de Big Bang mucho de ese estilo rock de los 60's y a mí en lo personal esa música me gusta mucho aquí están los Studios Capital que es donde se grabó hay un especial que se les voy a enseñar un especial llamado Live Kisses que fue donde lo grabaron y bueno pues algunos datos información del disco de la grabación como fue que se hizo habla un poquito de lo que es el tema de My Valentine que obviamente pues es una canción que le hizo a su esposa Nancy entonces aquí realmente lo que le están preguntando es precisamente sobre los temas que incluyó aquí una foto precisamente con Stevie Wonder y la calidad la calidad de las imágenes miren esta foto es magnífica a mí me encanta esta foto de McCartney más fotos durante la grabación y bueno si ustedes no han tenido oportunidad de escuchar este álbum yo se los recomiendo realmente si vale la pena Diana Kral también sale participando realmente es un buen álbum y vamos a ver que más contiene miren aquí adentro aquí trae miren aquí trae unas imágenes vean trae unas postales como tipo postales tipo fotos que quiero que las vean esta obviamente es la que aparece en la portada una en blanco y negro y otra en color y son fotos que indudablemente también vienen ya en el interior del cuadernillo entonces pues bueno ese tipo de detalles y creo que es todo lo que contiene bueno ese tipo de detalles pues se agradecen y este pues si no no se sabe ese tipo de detalles se agradecen hace poco nuestro amigo Horacio en las entrevistas que les pasamos pues nos comentaba este tipo de detalles que Paul McCartney tiene que tiene para con sus seguidores el ofrecer un producto de calidad el ofrecer un producto que valga la pena que realmente el diseño el arte todo lo que envuelve la estructura de un disco realmente se vuelve una gran experiencia y este disco pues no es la excepción realmente Kisses and the Bottom es un gran disco a mi me gusta mucho y quizás suena exagerado pero a mi en lo personal esta música me encanta y pues yo lo he escuchado infinidad de veces y hace poquito un amigo me vendió precisamente una copia insisto es una copia espero más adelante si lo encuentro a buen precio obviamente y si no no pasa nada tampoco es como que lo deba de tener a fuerzas original me vendió una copia del Life Kisses y realmente este concierto bueno esta presentación que hace Paul McCartney con banda en vivo con grandes colaboradores realmente vale mucho la pena es una experiencia auditiva y visual increíble when shadows fall and trees whisper day is ending my thoughts are ever winding home when crickets call my heart is forever yearning y obviamente aquí habla sobre las canciones porque incluyo tal tema hace una narrativa muy muy buena sobre los temas que incluyen este disco entonces se lo recomiendo mucho si vale la pena este disco Life Kisses sobre todo si es un amante de esa música de los de los 50's de los 60's realmente te vas a llevar una gran experiencia así es de que pues bueno yo por esta ocasión me despido como siempre agradeciéndoles el favor de su atención muchísimas gracias a todos los que se han suscrito recientemente al canal de verdad se los agradezco mucho ya somos casi 700 ya son casi 700 los suscriptores y de verdad muchísimas muchísimas gracias a quienes últimamente pues le han dado suscribirse a la página de verdad se los agradezco muchísimo y pues bueno por esta ocasión yo me despido les agradezco nuevamente la atención les mando un fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima